tuforo de bolsa.com, episodio 230, Paco, 230. Madre mía. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tu foro de bolsa. Nuestros lemas, que es precisamente lo que nos diferencia de los demás, ya sabéis lo que es. Las tres C's de consultar, comentar y compartir, decisiones de inversión. ¿Por qué nos diferencia? Bueno, porque cursos tenemos, o podéis encontrar, en un montón de sitios. Consultar, comentar y compartir en menos, ¿vale? Y aquí, encima, aparte de eso, tenemos 20 cursos, tenemos un montón de estrategias, tenemos más de 500 vídeos en YouTube y tenemos a Paco Corbí. Paco, buenos días, ¿estás por ahí? Buenos días, Paco. Sí, aquí andamos. Esto no lo tiene nadie, solamente lo tenéis vosotros los que sois, o formáis parte de nuestra familia del foro, que os podéis aprovechar de Maestro Paco. Bien, antes de nada, como siempre, no somos asesoros financieros y no damos ninguna recomendación de inversión. No, lo único que hacemos es poner a trabajar, ojo, Paco, poner a trabajar todo lo que sabemos y enseñároslo a vosotros. Dicho lo cual, dicho lo cual, el podcast de esta semana, Paco, tenemos dudas de qué hacerlo o no hacerlo, pero como siempre, bueno, una compañera nuestra nos dijo de hablar de la crisis de los tulipanes, que no lo vamos a aplazar para después. Pero al final hemos dicho, oye, los españoles, ¿qué hacemos? ¿Compramos tulipanes? ¿No compramos tulipanes? Vamos a ver en qué invertimos los españoles, Paco. No sé, invertimos en inmuebles, invertimos en renta fija, ¿qué hacemos? Bueno, el otro día, y a raíz de eso ha salido este podcast, vimos el programa de, bueno, creo que en las noticias de Antena 3, pues salía Matías Prats y demás. ¿En dónde invertimos los españoles nuestros ahorros? ¿Me puedes decir dónde ponía ellos que invertían? Sí, mira, ahora mismo tengo una captura a pantalla y la fuente, como tú acabas de decir antes de Antena 3, decía que un 20% era en planes de pensiones, un 18% en cuentas de ahorro, llámese cuentas de ahorro, imposición a plazo fijo, porque, claro, como tú sabes, las cuentas de ahorro no tienen remuneración, incluimos que va por ahí. Un 14% solamente en acciones, es decir, renta variable, es mucho, es poco, ahora no lo vas a decir tú, en comparación con el resto de países desarrollados, por supuesto, y en renta fija, Paco, que me ha dejado sorprendido, solo un 1%, solo un 1%. Es decir, quieren tenerlo en cuenta de ahorro, un 18%, pero en renta fija, un 1%. No lo sé, explícanos, Paco, todo esto, qué significa y lo que tú, digamos, intuyes que debería ser una cartera ideal de ahorro, porque estos son datos... Yo te voy a decir en qué invertimos los españoles debido a nuestro gran desconocimiento financiero. Fíjate, para tener medianos conocimientos, ¿qué quieres hacerlo? A través de libros, de vídeos o de lo que sea, por lo menos te decías que comprar 4 o 5 libros. Coño, eso vale hoy en día, por libros especializados en economía y en tal y cual, valen un dinero. Bueno, con 180 euros, tiene, vamos, formación para aburrir. Pero bueno, eso es publicidad y propaganda. Vamos a lo que hay. Eso es lo que decía Matías Prats. Pero la realidad es que en España el 40% va a bienes raíces, es decir, a inmobiliario, es decir, a la compra de la vivienda. El 30% en depósitos bancarios, como bien tú has dicho. Fondos de inversión, el 15%. Es decir, no salen del banco, el 45%. Y el otro 40% está en hipotecas en el mismo u otro banco. En acciones, el 10% y el 5% en pensiones. Fíjate tú en la distribución. Es decir, aquí no interesa que la gente sepa. Vale. ¿Por qué? Porque el 85% está gestionado por los mismos. Y si ellos supieran, por lo menos el 45% de ese 85%, lo gestionarían ellos directamente. Esa es, como decían aquellos... La fotografía. ¿Por qué un ETF tiene que tener un tratamiento fiscal distinto a un fondo de inversión? Si al fin y al cabo es el mismo instrumento, solo que cotizable. Pues porque los ETFs no los crean los mismos que crean los fondos y no los gestionan los mismos que crean los fondos. ¿Y quiénes crean los fondos? Pues eso mismo, como decía aquel. ¿Entiendes? Es decir, no interesa que la gente sepa. Ahora, yo soy el que te voy a invertir el dinero. La comodidad, Paco. Pero bueno, independientemente de la comodidad, es que no tengo ni puñetera idea, Paco Pepe. Es que a mí no me han formado en nada. Salvo enseñarme en el bachiller el tanto por ciento, no me han dicho cómo se invierte, qué es una inversión, qué es la bolsa, qué son ETFs, qué son... Bueno, pues eso es lo que hay. El 85% de nuestro capital nos lo gestionan los de siempre, los bancos. A eso digo, Paco. Es que me sorprende que nosotros nos dedicamos a trabajar semanalmente 35, 40, 45 horas, las que sean, para qué, para vivir. Y también parte de esas horas laborales para ahorrar. Y no nos dedicamos 10 minutos, 15 o 20 minutos también a la semana para formarnos y hacer trabajar ese dinero. Porque hemos empezado que nosotros lo que queremos es hacer trabajar nuestros conocimientos para generar dinero. Pero ¿por qué no nos enseñamos también a hacer trabajar el dinero para nosotros? Aparte de los conocimientos. Realmente eso es lo que estás diciendo tú. Tú sabes lo que es un capital semilla, Paco Pepe, ¿vale? Sí, correcto. Con lo cual, si a nosotros nos hubieran puesto un conocimiento semilla, pues a lo mejor esa semilla hubiera germinado ya y sabríamos de qué va. Pero aquí no, aquí no te ponen capital semilla en ningún lado. Aquí no te enseñan absolutamente nada. Es más, yo hice una carrera, como bien sabes, y tú igual. ¿A ti te enseñaron algo de los mercados de valores o alguna cosa en la carrera económica? Nada, tío. Nada. Ya está. Con eso ya lo tenemos todo claro. Es más, hay una cosa que no sé si lo he dicho alguna vez en Antena o en el podcast. Que mi primer currículum, tío, creo que sí lo dije. Mi primer currículum lo eché, Paco. O el segundo, tío. No, no, el segundo. Lo eché en la Bolsa de Valencia. En la Bolsa de Valencia. No me cogieron. No sé por qué. Estaban despistados. No sé, no se cogieron. Vale. Otra cosa, Paco. Al hilo de lo que acabas de decir. No te rías que te estás riendo. En las noticias también de Antena 3, como hemos empezado el podcast, decía que España es el segundo país de Europa con más dinero, repito, con más dinero sin remunerar. Dinero sin remunerar. Es decir, palmando la inflación todos los años. Exacto. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Tiene solución? ¿No tiene solución? Mira, vamos a ver. Se enganó. Pero por lo menos los que nos escuchen, que salgan de... Ese dinero que está sin remunerar está en cuentas corrientes o bajo el colchón. Es evidente. El del bajo del colchón, pues depende de la procedencia, pues mejor no tocayo, ¿no? E ir gastándolo. Pero si es de procedencia normal y ha pagado sus impuestos, eso hay que moverlo. Y hay que mover la cuenta corriente. La inflación está subiendo una barbaridad año tras año y vamos perdiendo poder adquisitivo. Lo que podrías comprar antes con 100 euros, por decir, una cantidad. Ahora no lo compras por menos de 125. Si tu dinero no lo pones a trabajar, yo no digo que nos metamos en cosas muy raras, ¿vale? Léase acciones o léase tal. Pero, joder, lo que estás comentando tú, un 1% en renta fija. Aquí, en esta clasificación que tengo yo, la renta fija ni aparece. Con lo cual, coño, aunque sea renta fija, te van a pagar un 3 o 4%. No cubres la inflación, pero bueno, oye, por lo menos, dejas de perder. Pero es que tú has dicho en acciones un 10 y aquí aparece un 14. Vale, de acuerdo. Renta variable, Paco, dividendos. Que todos podemos coger dividendos de los activos que sean. No es dinero sin remunerar. ¿No? ¿Por qué no? Sí, sí, no, se aclaró. Vamos a ver, Paco Pepe, lo podemos comparar con lo que hace, yo qué sé, otro europeo. Como puede ser un sueco. Claro, compáramelo. Y usted tiene en cuenta que aquí tenemos bienes raíces, es decir, la casa o los apartamentos o lo que sea, el 40%. Sin embargo, un sueco gasta el 15% en el mismo bien o los mismos bienes. Y ellos tienen el primero en fondos de pensiones del 35%. Hay un 20. En fondos de inversión el 25%. Bueno, allí me parece. En acciones el 20%. Y en cuentas de ahorro el 5%. Es decir, lo que aquí, depósitos bancarios es un 30%, allí es un 5%. Pero bueno, ya si lo comparamos con un americano medio. Americano medio. Dime los datos de un americano medio y lo comparamos con el español. Mercado de valores, acciones y ETFs, el 40%. ¡Halá! Es decir, lo que nosotros gastamos en inmobiliario, ellos los tienen en el mercado de acciones y ETFs. En fondos de inversión el 25%, igual con sueco. Nosotros aquí, pues ni aparece. Pero Paco, cuando dices que un 40% nosotros en inmobiles, ¿qué significa? ¿Que compramos casas? Los españoles, nuestro ahorro, lo dedicamos a comprar casas o qué? O no, gastamos en la hipoteca. Entonces, la mentalidad que hemos comentado siempre, la mentalidad del ladrillo. Es decir, nosotros necesitamos algo que... Bueno, vamos a ver, eso es generacional. Igual para los siguientes cambia, pero es que no. Conforme están los alquileres, pues la gente prefiere comprar. Pagar un poco más de hipoteca, pero no pagar los alquileres excesivos. Como tenemos unos brillantes gobernantes, se meten en una ley de vivienda que lo que ha hecho es constreñir el mercado de la misma y los alquileres están que no hay quien los mire. Porque, aparte de eso, por ejemplo, en la zona nuestra, más del 30% de la venta de viviendas está hecha por extranjeros. Quiere decirte que nos van retirando viviendas del mercado porque las están comprando ellos. ¿Qué ocurre con el resto de viviendas que quedan? Porque se encarecen. Y, como está todo tan fácil, o sea, conseguir suelo libre para poder construir, es sencillísimo como para después hacer un proyecto, presentarlo en un ayuntamiento. No te tiras año y medio. Tampoco va muy rápido la cosa. Bueno, por eso te digo. Al final a la gente, y como un empresario, está muy bien visto. Está bien, también, efectivamente. Está muy bien visto. Que no se construyen casas. Y hay un déficit de casas de más de 600.000, de 600.000 viviendas, y eso es reconocido por el Banco de España. En fin, ¿qué vamos a seguir hablando? Bueno, seguimos con lo que hacen los americanos. No, antes de que me digas lo de los americanos, vamos a recordar que tenemos, o hacemos todos los bienes, la línea de producción verde, que la haces tú y ahora conmigo, en el cual analizamos precisamente acciones americanas. Analizamos Google, Abec, Meta, Nvidia, que va como una moto. Esa fue centro de discusión o de análisis estos días aquí en el foro, ¿no es verdad? Estuvimos viendo la Abec. Sí, bueno, yo lo comenté y dije que, igual que dije en su día, que Tesla era una burbuja, por lo mismo digo de Navidia hoy. No sé, veo más lógico que Tesla sea una burbuja que no Navidia, porque... No, no, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, que sea mejor empresa Navidia que Tesla, vamos, de aquí a Lima. Efectivamente. Entiéndeme, eso lo tengo claro. Ahora, que las valoraciones de Navidia están sobrepasadas, sobredimensionadas, también te lo digo. Yo no digo que Navidia sea una mala empresa, solamente digo que está sobredimensionado en su expresión, nada más. ¿Y cuando hagan el split en Navidia va a seguir igual o cómo está eso? Pues mira, eso fue una pregunta que me hizo también una compañera Ana María y le dije que, desde luego, cada split que ha hecho Navidia le ha ido fenomenal al valor. ¿Por qué? Pues porque pueden entrar más gente. Es decir, la gente ve una acción a mil dólares y dice, ¡Joder, yo no entro ahí! Ahora te contaré una anécdota que va a pasar en mi casa. Si compro dos, pues me quedo sin dinero. Resulta que ahora la ponen a cien y a cien es más asequible. Pero Paco, Pepe, tú y yo sabemos que, de acuerdo, el mercado de opciones es importante, pero el mercado de opciones es muchísimo más importante. Tú ten en cuenta que si a ti te asignan un contrato, solamente uno, de Navidia, anteriormente, te asignaban cien acciones, como todos. Sí. Pero eran cien mil dólares. Correcto. ¿Vale? Y ahora, cien acciones son diez mil dólares. Que no es barato, pero es más asequible que cien mil, desde luego. Por eso se hacen los splits. Es que todo tiene su aquel. Sí, efectivamente. Todo tiene su significado. Lo que te iba a comentar es que le dije a mi Quiro, digo, Paco, cómprate... ¿Dónde fue la semana que vas a hacer? No, hace quince días, un año que ha sido, hace veinte días. Dije, Paco, cómprate una acción y la guardas. Vale, papá, es que me compro, ¿qué me compro? Digo, cómprate una acción de Navidia. Dice, voy. Coge el teléfono y va a comprar. ¿Dónde compro? ¿En el mercado americano o en el mercado no sé qué? Digo, pero tú tienes el dinero para comprar. Dice, pero, papá, ¿qué vale una acción? Digo, mil pavos. Dice, calla, me voy a comprar una acción. Y dices, papá, ¿qué vas a comprarme una acción ahora de esto? ¿Estás loco o qué? Y eso es lo que has dicho tú. Que es el efecto psicológico, aparte de lo que acabas de comentar, de las opciones que tenemos en el curso de opciones, que vamos para adelante con él, vamos, como las motos. Y todo esto viene a colación de lo que hacemos todas las semanas que subimos vídeos e información de acciones. Hemos dicho en Navidia, bueno, también hablas de criptomonedas, hablamos de criptomonedas, que analizamos Bitcoin, Ethereum, Cardano. Y lo que hicimos en el directo la semana pasada, que tenemos que decirlo, Paco, salieron tres cosas muy chulas, muy chulas. Lo primero que sacaste es cómo crear o enseñamos cómo crear un índice. En el directo enseñaste a crearnos nuestro propio índice con determinados valores. Es una cosa que salimos o que salió en el directo. Bueno, entonces usted coges tu cartera, tus valores de la cartera, y dice, ¿qué tengo invertido? Vamos a poner una cantidad, 10. Y después dice, pues tengo en esta acción 2, en esta acción tengo 1. Haces el porcentaje y entonces tú te puedes hacer un gráfico de tu cartera según la ponderación de la misma. Y a medida que van cambiando los valores de tu cartera, va cambiando el gráfico. Y ves con un solo gráfico si tu cartera va bien, mal o regular. Es más, de hecho, al hilo de lo que estás diciendo, puedo prepararme yo una cartera y decir, oye, si hubiese comprado, decir algo, BBV, Santander, Envidia, Gamesa, un montón de acciones. Voy a hacerme, o voy a ver qué hubiera pasado. Y veo que la tendencia creciente, yo, anda, pues si esta cartera es fiable, puedo comprar todas las acciones que van a funcionar. Es decir, siempre en demo, ¿no? Estamos hablando en demo. Basándonos en históricos, metiéndole los valores, ponderándolos, vemos la línea, la curva que hubiese llevado, tanto positiva como negativa, en función de la pendiente. También mismo otra cosa fue comparar dos valores, porque precisamente tú dijiste, voy a comparar Ethereum con Bitcoin. Sí, por ejemplo, pero bueno, es que se puede comparar, yo que sé, cualquier cosa. Es decir, Apple con precisamente, como estábamos hablando, con Tesla. Aquí toda la vida nos han enseñado que se puede invertir solamente comprando un determinado valor. Pero es que tú puedes comparar un determinado valor contra otro determinado valor. Eso es lo nuevo que explicamos en el texto. ¿Qué significa eso, uno contra otro, Paco? Si tú crees que un valor va a subir más que otro, es ponerte largo del que creas que va a subir y ponerte corto del que crees que va a bajar. O por lo menos, del que va a subir menos. ¿Vale? Simplemente tú vas a la relación entre valores. Entonces, si resulta que el valor que tú has dicho que iba a subir en proporción con respecto al que iba a bajar, puede ser que no se cumpla. Esa es la única vez que pierdes dinero. Apareció el concepto de activos sustitutivos en el directo, que no sé si existirá. Contrapuestos, ya vemos. Porque tú sabes que en económica los bienes sustitutivos eran, por ejemplo, sacarina y azúcar. Porque nosotros o consumimos sacarina o consumimos azúcar. Y aquí en el foro salió o consumimos gasoil o consumimos gas. Por ejemplo, puedes poner largo de sacarina y corto de azúcar. O a la inversa, ves o vemos la trayectoria que lleva la curva y a lo mejor compensa o no compensa. Eso fue lo que explicamos también en el directo. Sí, sí, pero es que además tú te lo pones y puedes estudiarlo como un valor. Efectivamente. Con los mismos indicadores que tienen un valor individual. Porque hay que ver relaciones. Muchas veces es bastante menos arriesgado invertir en dos valores, uno largo y otro corto, siempre y cuando tengas claro la relación que van a tener entre ellos. Es que se puede hacer incluso con índices. Voy a suponer, por decir, una chorrada, digamos así, que va a subir más el índice de Brasil, el Movespa, que el IBEX. Me lo pongo largo de Movespa y corto de IBEX. O al revés, va a subir más el IBEX que el CAC francés. Pues me pongo largo del IBEX y corto del CAC francés. Siempre y cuando esa relación la aciertes, te da lo mismo que suben, que bajan, o que se queden en las tenales. Es decir, siempre y cuando la reacción sea que suba más el IBEX que el CAC francés. Y todo esto lo tienen que hacer en demo en ProRealTimeWeb, que sabéis todos que es nuestro sponsor, que nos dice que tenéis que llevar cuidado porque al invertir podemos perder todos nuestros ahorros. Y en cuanto a ProRealTime, también informaros que, dándoos de alta en el foro, con los descuentos que tiene ProRealTime, la cuota del foro sale gratis. Vale, el foro. Volvamos al foro, Paco. Vamos a recordar que en el foro tenemos básico, intermedio, avanzado y experto. Y ahora estamos subiendo un tipo de test para la gente que quiera hacer pruebas y saber cómo van sus conocimientos financieros. Resumiendo el podcast de hoy, Paco. Yo sé lo que tú haces, evidentemente, porque estás aquí en el foro. Pero vamos a imaginarnos que, no sé, no tienes una excesiva formación financiera, estás trabajando, tienes problemas, yo sé, los críos, los abuelos, etcétera, etcétera. Y, bueno, tienes poco tiempo para invertir. ¿Vale? Sabemos así. Tienes poco tiempo para invertir, pero no has escuchado, has escuchado el podcast nuestro, y dices, bueno, tampoco quiero ser tan cómodo, o sea, tampoco voy a coger y voy a dárselo todo al banco y decir, oye, gestiónamelo, que me parece muy bien. Ya sabes que no damos ninguna recomendación aquí, pero algún consejito pequeño de cómo distribuir la cartera, cuánto tiempo mirarla, balancearla, cómo balancearla, lo más fácil es de hacerse de alta en el foro, que le has dicho, 180 pavos al mes, y en el lado, vemos. Tú ten en cuenta, y tienes que tener en cuenta a los jóvenes de hoy en día, que ellos, las pensiones, que se olviden. Eso es lo primero. Tienen que hacerse su propio fondo de pensiones. Yo no daría a un fondo de pensiones ni un duro para que me lo gestionase. Así soy. Es decir, no lo daría. ¿Por qué? Porque me puedo hacer yo el mío. Coge los conocimientos. Yo te garantiza, hombre, eso sí que lo podemos garantizar. 180 euros al año. A poquito, ¿eh? Que le dediques. Chico, yo qué sé, una hora a la semana. Estamos hablando de mucho tiempo. 52 horas. Por lo menos sabes dónde puedes invertir, en qué, cómo, de qué manera. Y cuando te sientes delante de alguien que te proponga una inversión, tener el mínimo conocimiento. Va a decir, oye, eso te lo metes donde te quepa. Eso es una chafa. Qué bonito decir eso. Por lo menos tener criterio. Exacto. Y el criterio no te lo regalan. Tienes que hacértelo. Tener criterio. Vaya, lo estaba sembrando esta mañana. Y bueno, y no solo eso, sino también decir, oye, quiero invertir aquí. Lo puedes poner en Slack. A ver si nos pasamos a disco un día de estos. Pero bueno, lo puedes poner en Slack. Ya ves qué opinamos, ¿no? Lo pones tú, das tus argumentaciones y el resto de compañeros, yo mismo, te decimos, pues sí, pues no. Pues me gusta, no me gusta. Incluso algunos otros pueden aprovechar y decir, oye, me encanta tu idea. Voy a hacerlo contigo. Es decir, que eso, amigo mío, no es lo mismo que estar solito. Es decir, voy a decidir, voy a componer no sé qué. Y me saldrá bien, y me saldrá mal. Y la mujer al lado, pero tú no tienes ni puñete la idea. Sí, es que esto no sé qué. Coño, el anuncio ese que hacen de invierte en el ladrillo. Pues lo mismo. No tienen ni idea. ¿Cuándo has aprendido tú? Otra cosa no diré, pero si le dedican un poquito de tiempo, después de un año con nosotros, por Dios, con nosotros, no con nosotros solos, con nosotros y nuestra familia, porque hay muchos que aportan muchísimo. No solamente nosotros. Bueno, Váquico, ya para terminar, ¿vale? Tengo que dar las gracias a un compañero del foro, para que estos que sepan quiénes son, los que nos escuchan la primera vez, que sepan quiénes son los del foro. Es Julián, un compañero que está con nosotros ya, pues va bastante tiempo. Paco, ¿te importa leer lo que ha puesto en las reseñas de Google? Que tenemos algunas por ahí puestas, aparte de la familia. La gente es muy buena con nosotros. Pero bueno, lo leo, claro que sí. La suerte quiso que una tarde me saltase aquel podcast. Tras un tiempo escuchándolos, decidí unirme a ellos. Es una manera amena, sencilla y económica de adquirir los conocimientos necesarios para tus inversiones. Es que viene a colación de lo que estamos hablando hoy, precisamente. Sí, justo lo que comentaba hace cinco minutos. Tú te pones el ritmo del aprendizaje, son cientos de podcast, vídeos, webinars, cursos, y demás material didáctico para lograr entender este mundillo. De los profesores, solo decir que no son profesores, profesores, son maestros, muy amables y cercanos. Estando ahí, 24 barra 7. Y la máxima de esta familia, porque no es un grupo, es una familia, son las tres Cs, consultar, comentar, compartir, decisiones de inversión. Yo pienso que si no existiesen, habría que inventarlos. Gracias, Julián. Muchas gracias, Julián. Vamos a ver, luego le mandas tú el pizu a Julián o se lo paso yo. Escucha, más alto no podemos dejar este podcast, ¿vale? Estos somos nosotros, este es el foro, y aquí estamos para los buenos de Chitay. Paquico, un abrazote. Otro. Hasta luego, Paquina, hasta luego. Hasta luego.